Hola Ornes, soy Wanda Cáceres, periodista deportiva en Deportes 2021 y te voy a hacer unas preguntitas, ¿te parece? Hola Wanda, ¿cómo estás? Dale, perfecto. ¿Me querés contar un poco cómo son tus inicios en la actividad deportiva? Sí, la verdad siempre estuve mucho con el deporte, iba a un colegio que se llama Escuela de Niños Deportistas, donde a la mañana era exclusivamente de deportes, natación, barba, la mañana era exclusivamente de deportes, natación, barba, ¿Me escuchás, Ornes? Que es futbolista que me preparaba informal, porque no me dejaba... Sí, sí, te escucho. Ay, perfecto. Sí, sí, se escucha entrecortado. Ah, bueno. Y me querés contar un poco cómo afectó tu deporte, ¿no? En el tema de la pandemia, ¿cómo impactó? Y la verdad, impactó de una manera no del todo negativa, porque me parece que aprendimos un montón. El año pasado fue muy complicado, teníamos que hacer, hacíamos zooms todos los martes y los jueves, pero se perdió esto de la dinámica de venir entrenando por conseguir un objetivo. Se perdió como un poco, pero lo supimos afrontar bien. Este año nosotros volvimos presencial, hicimos, llegamos a hacer un torneo de preparación y nos fue bastante bien, salimos subcampeonas, nos fue re bien, pero creo que se perdió esta dinámica de estar como siempre, nada, siempre estando activos y eso, pero dentro de todo en la casa lo supimos llegar bien, porque nos daban los entrenamientos físicos sobre todo para hacer nuestras casas. ¿Y cómo es el apoyo familiar en el tema del deporte, no? Y bueno, también en el tema de esta pandemia. El apoyo familiar siempre está a mis papás, nada, les encanta que haga deporte, mi papá es ex jugador de fútbol profesional y mi mamá, mi mamá también le gusta que haga deporte, si bien a ellos no les gusta mucho hacer deporte, como hockey y eso, pero siempre nos apoya a mí y a mis hermanas. Mi hermanita más chica también hace hockey, así que siempre me apoyaron y en la pandemia, por ejemplo, decidimos hacer deporte juntos, o sea, la parte física, ¿no? Correr juntos, entonces siempre sentí el apoyo de ellos permanente. Sí, es primordial el acompañamiento de los padres. Sí, sí, más que todo que sea en un ambiente bueno, que te motive, ¿no? Claro, sí, sí. Y me querés contar un poco los valores y aprendizajes que te dejó el hockey, el club en el que estás. Sí, me dejó muchos valores, la verdad. Uno es, nada, o sea, lo siento como fuerece una familia, mi equipo. Hay mucho compañerismo, mucho compañerismo. Enseñarme a trabajar en equipo, sobre todo, porque es muy distinto trabajar en grupo con distintos objetivos que ser un equipo y trabajar por un objetivo en común, que creo que eso es lo que tenemos. Siempre vamos por adelante con los mismos objetivos. Entonces, me parece que eso es lo primordial. ¿Qué significados tiene para vos el club en el que estás? Y el significado creo que es una de las cosas más importantes de mi vida, el hockey, el hockey y mi club, que siempre me estuvieron ayudando, siempre fue como una motivación para mí. Y me querés contar un poco los mejores momentos que tuviste en el hockey. Sí, tuve muchos momentos lindos. Bueno, este año salimos subcampeonas, que esos momentos re lindos, llegamos a una final. Que después de, bueno, de todo este año de pandemia, creo que es un objetivo re lindo haber llegado a ser subcampeonas. También, bueno, en 2020, bueno, estuvimos parados. Y en 2019 salimos campeonas con mi equipo. Entonces, nada, es como que algo que caracteriza a mi equipo, bueno, al equipo Quinta Blanca de la Salle, es de que siempre vamos para adelante, siempre nos apoyamos, siempre vamos por el mismo objetivo en común, que es jugar colectivo, jugar a los pases, y nada. Y tengo un montón de momentos lindos, porque además no es solamente hockey, sino que son los grupos de amigos que te haces, que van más allá del hockey, que juntas a Herenda, bueno, a Juntadas, lo que sea. Entonces, tengo un montón de momentos lindos. Y también los entrenadores importantes que son, tú, bueno, Lucas, que es el entrenador, Rob Suárez, mis entrenadores físicos, Fran Molinati, un montón de José Ramos, por ejemplo, que nos han ayudado, que son personas que te apoyan. Porque también puedes ser entrenadores que solamente te entrenan, pero estas personas que te mencionas, como que te entrenan en estancia de hockey, y también te dejan como una enseñanza en la vida, que es siempre ir, bueno, luchar por un objetivo en común con las personas. Claro. Y sos de exigirte mucho a la hora de entrenar, de cuando tienen un partido. Sí, sí, sí. Algunas veces creo que es algo positivo, porque como que te autoexigís y vas más allá de tus límites, pero algunas veces puede ser que sea algo negativo, porque algunas veces por ahí hago cosas que están bien, pero yo me exijo más, y por ahí me llevo a frustrar, pero bueno, siempre intento dar lo mejor posible. Y te gustaría, ¿tenés algunos aspectos técnicos que te gustaría cambiar o mejorar? Sí. Por ejemplo, el flick no me sale casi. La verdad, casi casi nada. Eso me gustaría mejorar. También, nada, la barrida de revés, podría ser, no, la pegada, la pegada de revés. Algunas veces me sale muy bien, y otras veces, más o menos. Pero, creo que tengo muchas cosas para mejorar, pero bueno, puedo seguir mejorando, digamos, cada vez más. Con el paso del tiempo, sí. Sí. ¿tenés algunos logros y experiencias que me quieras comentar un poco? Sí, bueno, este año soy subcapitana, y el año pasó también lo fui. Lo único, lo único, bueno, de que el año pasó no lo pude, como, hacer mucho, si bien en la pandemia. no lo pude disfrutar, a mí me dice. Claro, no lo pude disfrutar en la cancha, porque, a través de los zooms, y todos esos, con Rodairo, que es la capitana, hacíamos muchos, muchos juegos, cosas para unirnos como equipo. Pero, bueno, creo que ese es un logro lindo, y que me gusta mucho. Me gusta ser una persona que también ayude a mis compañeras, a motivarlas. Me gusta mucho. Creo que ese es un logro. Bueno, sí, sí, la verdad que sí. ¿Tenés algunos planes a futuro? Sí, me gustaría, con respecto al hockey, me encantaría seguir jugando en hockey. Yo estoy estudiando, comercio internacional, pero me gustaría, nunca dejar hockey. Me gustaría seguir practicándolo, mientras sigo estudiando. Me gustaría. perfecto. ¿Y practicás otro deporte o en, bueno, en tu niñez, ¿practicaste otro deporte? Sí, practicé, hice gimnasia artística, hice ballet, pero cuando era muy chiquita, hice, no, bueno, y después, como te decía, en el colegio, hacía, pasa que yo salí de las cinco, la tarde, cinco y media del colegio, entonces no tenía mucho tiempo, y era más que todo lo que hacía ahí, que hacía natación, me enseñaba un poco, una natación dos veces a la semana, una hora y media, que ya era como, así que durante la niñez hice, más que todo gimnasia artística, y después, en el secundario, primer año, empecé con toda hockey. ¿Te parece? Vamos a hacer un, como un ping-pong, ¿te parece? Dale. Un momento en el hockey. Salí campeona en el 2019. Perfecto. ¿Una comida? Gnocchis. Gnocchis de mi papá. Sí. Qué bueno. ¿Un rival que siempre quisiste enfrentar? Hablado. ¿Lo peor de Argentina para vos? ¿Lo peor de qué? De Argentina. ¿De ser Argentina? No, no, no. De Argentina. Lo peor para vos de Argentina. Ah, no sé. Es para pensar esta. Sí, tengo para pensar. A ver, si no. ¿Qué es lo que vas a extrañar más, cuando te retires? Mis amigas. Mis amigas. Mis amigas, sin dudarlo. Verlas todos los entrenamientos. ¿Tu mejor jugada? El gol que hice cuando salimos subcampeones este año. ¿Un sueño que tengas, bueno, en el hockey? Salir campeonas este año. Bueno, este año, yo no creo que sea ningún torneo, pero el año que viene, o seguir saliendo campeonas. O por lo menos, muy alto en la tabla. ¿Qué les va a dar? ¿Un lugar que conoces o que te gustaría conocer? Un lugar que me gustaría conocer, Australia. Me encantaría conocer. Perfecto. Bueno, Verna, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena onda. Te lo agradecemos de todo el equipo de deportes 2021. Muchas gracias a vos. Después, bueno, de los cortes que tuvimos, pero salió re bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Espero que se te cumpla todo lo que deseaste. Éxitos en tu carrera. Igualmente, gracias. Igualmente. Chao. Chao.